Bienvenidos todos a la presentación del libro de la doctora Rosa María García. La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los agregamentos urbanos. Para esta presentación tenemos el honor de contar, además de con la autora, naturalmente, con el señor Francisco Javier Martín Ramiro, el director general de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del MITMA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. También con la presencia del señor Lluís Comerón Graupera, el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Bienvenidos a ambos y muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar aquí esta tarde. Para mí es un placer y es un honor actuar en esta ocasión de maestro de ceremonias para esta presentación porque este libro se enmarca dentro de la colección Derecho de la Vivienda. Les he dejado aquí detrás los ejemplares que ya están publicados de la colección. Actualmente ya hay seis ejemplares y hay dos más que están ya en el horno. Es una colección que empezó en 2018 y este se corresponde con el cuarto libro. Por lo tanto, es un placer que este libro se incorpore a esta colección, actuando yo ahora también como director de la misma, porque esta colección fue inspirada por la Cátedra de Vivienda de la Universidad de Rovira y Virgili, por la Cátedra UNESCO, juntamente con la editorial Tirano Blanc, por lo tanto, que es una de las editoriales de Derecho más prestigiosas de España. Por lo tanto, yo creo que no había mejor lugar para albergar esta obra, fruto de la tesis doctoral de la doctora García. La idea de la tesis, bueno, como suele pasar, y ahí también me tocó actuar como director de la misma, pues fue yo creo que por ambas partes. Yo le sugerí en aquel momento a la doctora García el tema. A ella, como tiene buen carácter, le pareció bien, digamos, e incluso le encontró el punto de pasión al trabajo y, por lo tanto, eso siempre se agradece en todo doctorando. Además, un tema tan excitante como es las obras en las viviendas adquiladas y ese tipo de cosas, por lo tanto, ahí siempre se nota la vocación de la persona, por lo tanto, fue, digamos, una responsabilidad compartida, digamos, que esto acabase siendo una tesis doctoral, porque además esto provenía de un nuevo artículo, bueno, de un nuevo punto, de un artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que aquel año se estaba reformando y acabó siendo la Ley 4.2013, de reforma de la Lau del 94, y se incorporaba este apartado quinto del artículo 17, por lo cual, por primera vez dentro de la Lau, se albergaban arrendamientos urbanos en los cuales no había renta en dinero, sino que se posibilitaba poder pagar la renta de los alquileres en obras, mediante las obras, con una cuantificación de las obras, a cambio, el arrendador se comprometía a mantener en arrendamiento a esa persona durante el tiempo equivalente al precio de las obras. La introducción de este precepto fue posible gracias a la colaboración que en aquel momento tenía fluida la cátedra con la Dirección General, precisamente, de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento, hoy aquí representado por su director, el señor Francisco Javier Martín Ramiro, y por eso era muy necesario y muy interesante que él estuviese aquí hoy, porque parte, digamos, de la responsabilidad que este libro finalmente acabase apareciendo, la tesis doctoral viene de una de sus antecesoras en el cargo, de doña Pilar Martínez, la cual dio enseguida lo interesante de que una práctica que se hacía, que se venía haciendo, la doctora García explica ahí que incluso desde el tiempo de los romanos, en la Edad Media, ya se hacía, bueno, pues por primera vez en nuestro país tuviese un reconocimiento legal y tuviese el amparo y las protecciones de la Lau. Juntos trabajamos el texto, que acabó siendo ese apartado en el 17 de la Lau, y enseguida, pues bueno, como la doctora García apareció por despacho, que no será tesis doctoral, pues no me pareció, me pareció el mejor de los temas, y para poder hacer, para explicar a cualquiera, a arrendadores, a arrendatarios, a arquitectos, a personas de la construcción, etcétera, que estuviese interesadas en esta institución, en esta institución nueva, digamos vieja pero nueva, ya, digamos, rehabilitada, y nunca mejor dicho, reformada, amparada legalmente, ¿no?, para poder llevar a cabo rehabilitaciones de las viviendas en un año, recordemos, 2013, con una crisis aún mayor de la que tenemos ahora, con tasas de desempleo del 24-25%, desempleo juvenil cercanos al 50%, en la cual había un stock de vivienda por rehabilitar enorme, no se producía vivienda nueva, y por lo tanto una de las salidas naturales, digamos, a ese stock de viviendas que estaba ahí parado, era su rehabilitación y su puesta en el mercado por esta vía. La escasez de financiación pública puede paliarse con esta institución, porque en definitiva se trata de un pacto entre arrendador y arrendatario, y por lo tanto de ahí venía la importancia de la institución, y de aquí viene la importancia desde mi punto de vista de este libro. Aquí ya no explicaré nada más, porque hay personas aquí mucho más autorizadas que yo, empezando por la autora de la propia obra, pero también los presentadores de la misma, que amablemente han aceptado estar esta tarde con nosotros, pero sí que me gustaría recalcar un poco la persona de la autora, como les he dicho, es una persona que actualmente es investigadora postdoctoral en la cátedra UNESCO de Vivienda, la tenemos con nosotros trabajando en la cátedra, como investigadora compagina sus trabajos relacionados con la rehabilitación de las viviendas, también temas de eficiencias energéticas, etcétera, con trabajos de vivienda y nuevas tecnologías, blockchain, entre otras, etcétera, Proctec en general, pero que ha demostrado que este libro no es una mera, para entendernos, flor en el desierto, sino que en concreto ella ya ha publicado 20 trabajos en diversos países, desde los Países Bajos, Bélgica, Francia, Inglaterra, Portugal, Italia y España, naturalmente. Y además, pese a su juventud, ya ha impartido 46 conferencias, pues en otros tantos países, en Portugal, en España, en Francia, en Holanda, en Reino Unido, en Alemania, en Dinamarca, en Hungría, en Grecia, en Albania y en Malta. Por lo tanto, es una persona hipertrabajadora, no puedo decir otra cosa que muy vocacional en lo que se refiere al mundo académico y al mundo de la universidad. Creo que lo ha demostrado en este libro, creo que lo ha demostrado también en todos los trabajos que tiene publicados en las conferencias, en sus clases. Yo creo que ha sido escogida, además, este año como padrina de la promoción de los alumnos, o el año pasado, cosa que eso está muy bien. Y, además, tenemos que celebrar, junto con la doctora Caballé, la doctora Lambea, que nos acompañan también esta tarde, y investigadores de la cátedra, que tanto ellas dos como la doctora García, pues han sido premios extraordinarios de doctorado con esta tesis, que acabó siendo el libro. Por lo tanto, bueno, pues estamos todos de celebración, y pues nada, yo ya no quiero alargarme más. Daros, Javier y Luis, si me permitéis, pues las gracias de nuevo por aceptar, estáis con nosotros, por aceptar la presentación de la obra, y cuando quiera, pues el director general tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Sergio, y Rosa, y a la universidad por la invitación. Faltaría más, y además yo creo que, bueno, está muy bien que tengamos este, yo creo que este, o que retomemos a veces, que a veces hay demasiados vacíos en esta relación entre, no solamente entre academia en general y la administración, pero en particular, hombre, entre la cátedra UNESCO de vivienda y el ministerio, pues que menos, ¿no?, que tener estos encuentros y este feedback, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero, por supuesto, enhorabuena a Rosa María, porque yo coincido en que, bueno, he hecho un trabajo absolutamente fantástico, y además, oye, cómo da para, un punto de un artículo, cómo cunde, ¿no? O sea, que la verdad es que es realmente espectacular lo que, bueno, lo que ha profundizado en el asunto, ¿no? Y además yo creo que, bueno, ahora comentábamos antes de iniciar la reunión, la pertinencia, además, en este momento de este artículo en particular, pero en general de la temática, ¿no? Yo creo que efectivamente llevamos muchos años hablando de rehabilitación, de rehabilitación residencial, ya llevamos, parece que han sido pocos, pero llevábamos más de diez años, ¿no?, con este tema muy en el candelero y, bueno, y tratando de estrujarnos todos el seso a ver cómo conseguimos que la rehabilitación tire para adelante, que no se, que deje de ser una actividad, digamos, residual, sobre todo en el sector residencial, ¿no?, y que coja realmente el protagonismo que tiene como potencial, ¿no? Pero es verdad que, bueno, lo que ya sabéis todos, porque además en este mundo en el que entiendo que me encuentro, no voy a destacaros ninguna novedad, pero tanto la estructura de la propiedad como todas las circunstancias históricas y socioeconómicas que tenemos no han facilitado, ¿no?, esta situación, ¿no? Entonces, de manera que yo creo que la rehabilitación residencial no solamente se tiene una, digamos, perspectiva obvia en cuanto al concepto de vivienda digna, ¿no? O sea, que ya hemos llegado, en muchos casos llegamos a un punto en el que las circunstancias del parque residencial empiezan a hacer difícil emplear ese término, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los aspectos que evidentemente debemos, no debemos olvidar, o sea, no se trata solamente de promover y garantizar acceso a la vivienda, sino que además esa vivienda tenga una dignidad y tenga unas condiciones de conservación, de accesibilidad, de salubridad, etcétera, etcétera, pues dignas, ¿no?, al menos dignas, ¿no?, que menos. Pero luego es evidente que además esto tiene una componente de actividad económica esencial, ¿no? Es decir, que yo creo que hay pocas actividades económicas, además, que tengan una repercusión tan directa en la vida de los ciudadanos y tan positivas. Es decir, que en realidad, incluso dentro del sector de la construcción y dentro del sector de la edificación, es evidente que la rehabilitación tiene una componente de impacto y una componente de medioambiental que, al menos a priori, es con creces muy superior a cualquier inversión en nueva planta o a cualquier inversión incluso en infraestructuras, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo lo que hagamos en profundizar en este aspecto, yo creo que lo ganamos para la sociedad, en el fondo, ¿no?, y para el ciudadano en particular, que a veces nos olvidamos que... Y muchas veces yo creo que tenemos que hacer un poco de mea culpa de que cuando hemos pensado en la rehabilitación y cuando seguimos pensando a veces en la rehabilitación en términos energéticos, etcétera, muchas veces hablamos de estrategias de país, hablamos incluso de estrategias de continente, ¿no?, en términos de emisiones, en términos de ahorros energéticos, que también, evidentemente, tiene una repercusión en cada ciudadano individual y en cada familia y en cada hogar, pero la realidad es que al ciudadano le importa su día a día y su bienestar y sus circunstancias cotidianas, ¿no? Y muchas veces le estamos hablando en unos términos que no llegan a entender, ¿no? Es decir, cuando decimos, oye, no, es que tu vivienda tiene que emitir menos CO2 o tiene que ahorrar más energía, pues no sé de qué corcho me estás hablando. O sea, yo sé que gasto un dinero en la electricidad, gasto un dinero en la calefacción y tal, pero no sé mucho más, ¿no? Y lo que me interesa es que yo pueda llegar a mi piso con ascensor, ¿no? Y luego ya hablamos de otras cosas o que tenga las bajantes en orden. Bueno, la cuestión es que nos está costando mucho, yo creo, durante todos estos años que hemos hablado de rehabilitación, nos ha costado mucho colocar al ciudadano en el centro del discurso, ¿no? Y precisamente este es un artículo en concreto de la LAO que es lo que hace, en el fondo. Es decir, es una situación muy específica, pero yo creo que enormemente práctica y enormemente utilitaria, ¿no? Es decir, oye, vamos a juntar, y además, bueno, es cierto que es una cuestión de eficiencia, además, regulatoria, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo un apartado de un artículo dentro de la LAO es capaz o al menos potencialmente es capaz de movilizar actividad, es capaz de mejorar la vida de los ciudadanos y es capaz de, además, permitir acuerdos entre partes en una situación tan compleja como muchas veces es la del arrendamiento, ¿no? De manera que yo creo que, bueno, insisto por insistir un poco en la pertinencia, ¿no? Yo creo que hablábamos de la actividad económica y en este momento, además, a diferencia del 2013, que, bueno, no a diferencia, pero ya viene creciendo, ¿no? Pero desde el 2012 hasta el momento, la actividad de hecho de rehabilitación en volumen de negocio supera ya la actividad de nueva planta. Es decir, esto, evidentemente, en el 2007, si alguien se lo dijeras, pues estaría diciendo que estaba hablando de ciencia ficción, ¿no? Cuando el volumen de la edificación estaba en torno a los ciento sesenta y tantos mil millones de euros y la rehabilitación no llegaba al 20% de eso, ¿no? Cuando ahora es verdad que la actividad de la nueva planta se ha quedado en la cuarta parte, ¿no? Y estamos en cuarenta y tantos mil millones, pero la rehabilitación ya lo ha superado y ya es más del cincuenta por ciento de la actividad completa en el sector de la edificación, ¿no? Por lo tanto, ya no estamos hablando de una actividad residual dentro de la actividad económica de la construcción, sino que estamos hablando del hecho de la actividad principal. Es decir, ya no solamente en cuestión de volumen de negocio, sino que en cuestión incluso de licencias, ¿no? Ya es decir, más del cincuenta por ciento de las licencias que se conceden lo hacen en el ámbito de la rehabilitación y no en la nueva planta. De manera que ya estamos hablando de que, bueno, se trata ahora efectivamente de aprovechar este carril que ya está abierto para tratar de optimizar todo el potencial, ¿no? Todavía, evidentemente, tenemos un potencial enorme de mejora, ¿no? Es decir, estos dos porcentajes que doy, sobre todo es por el descenso que se ha producido. Se ha producido un incremento en el sector de la rehabilitación, pero se ha producido un descenso importantísimo en la nueva planta, ¿no? Pero todavía el potencial de mejora del parque edificado es enorme, ¿no? O sea, todavía las… digamos que la mitad de los inmuebles son anteriores a 1980, que tenemos del orden de casi un millón de edificios que están en estado deficiente, malo o ruinoso. Tenemos en términos de eficiencia energética entre el 80 y el 85%, en función de si miramos en términos de emisiones o de eficiencia energética, están en unas letras E, F o G. Es decir, que tenemos… y luego ya en términos de accesibilidad, pues también es absolutamente abismal, ¿no? O sea, solamente tenemos del orden de un 23% de los edificios accesibles y de los edificios de tres plantas solamente el 15% son accesibles, ¿no? Es decir, estamos en unos datos que son todavía y que tienen un recorrido absolutamente descomunal, ¿no? Para lo que debería ser un parque de vivienda, como digo, digno y adecuado. Y yo creo que en esto lo mezclamos con esta otra actividad que ahora tenemos también tan en boga, muchas veces no porque el ciudadano quiera, ¿no?, que es el mercado del alquiler, ¿no? Yo creo que en una situación tan compleja en tantos territorios y que exige muchas veces, bueno, fórmulas imaginativas para conciliar los intereses de los propietarios y de los inquilinos, ¿no? Yo creo que efectivamente la aplicación de este artículo, por un lado, ha regularizado, como bien decía Sergio, una actividad que ya se venía produciendo de manera habitual pero irregular o de una forma… o desprotegida, de alguna manera, ¿no? Porque estaba fuera del ámbito regulado expresamente por la lado y, por lo tanto, yo creo que eso siempre, dar seguridad jurídica a cualquier mercado, pues es un elemento esencial, ¿no? Pero también es que las circunstancias muchas veces que se producen en el mercado del alquiler en España, y todos lo conocéis, es que a veces no se sabe muy bien dónde está el vulnerable, ¿no? Es decir, que a veces el que tiene más capacidad económica el inquilino que el propietario, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Por lo tanto, es cierto que una fórmula como esta que permite que un inquilino que pueda tener una cierta capacidad económica pueda ayudar a la actualización de un inmueble, de un piso, ¿no? De una vivienda y facilite así que el propietario tenga que, o no, no tenga que hacer esa adecuación o esa renovación que a lo mejor su capacidad económica no le permite o no llega a hacerla, ¿no? De manera que yo creo que eso, esa bondad es imprescindible, ¿no? Como os decía, ahora yo creo que se convierte, además, en un momento especialmente pertinente por todas las circunstancias que hemos vivido, ¿no? Nos encontramos ahora en un momento en el que tenemos que salir de esta nueva crisis, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Y nuevamente, una de las oportunidades para salir de esta nueva crisis vuelve a ser el sector de la construcción, como mientras no cambiemos radicalmente y nos pongamos a poner chips todos en plantas electrónicas, pues me temo que nos toca. Y, pero hay que hacer de la necesidad virtud. Yo creo que en este sentido, la verdad, de la Comisión, yo creo que la Comisión Europea lo ha identificado adecuadamente, ¿no? Es decir, oye, aquí hay un nicho donde todos ganamos, ¿no? Esto que a veces no siempre ocurre, en el que es posible generar una gran cantidad de actividad económica, generar mucho empleo. No olvidemos que también la actividad económica de la construcción la mueven empresas de menos de 20 empleados. Es decir, empresas pequeñas, muy atomizadas, pero que generan muchísima mano de obra y, por lo tanto, generan mucho empleo. De manera que la actividad de la rehabilitación en estos momentos, si la conseguimos vincular efectivamente a ahorros energéticos, a mejoras en términos energéticos, si a eso incorporamos, evidentemente, accesibilidad, incorporamos salubridad, pues yo creo que es un cóctel perfecto para salir de la crisis y para coger impulso. Porque, en el fondo, sabéis que el escenario que nos planteamos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que se ha reflejado en la estrategia de rehabilitación energética de edificios en España, plantea que en 2030 tendríamos que haber rehabilitado, de aquí a 2030, es decir, pasado mañana, 1.200.000 viviendas, ¿no? Y en el escenario 2050, del orden de 7 millones de viviendas, ¿no? Y ahora estamos rehabilitando 30.000. Es decir, hay un poco de gap, ¿no? Por lo tanto, como no consigamos meter volumen y meter velocidad y meter interés al ciudadano en el fondo, que es la cuestión, por supuesto no conseguiremos los objetivos. De manera que ahí lo que nos estamos planteando para la utilización de estos fondos y, bueno, es precisamente intentar buscar fórmulas que estimulen la demanda. O sea, que el... y la demanda es el ciudadano, ¿no? O sea, que estimulen el que el ciudadano tome la decisión de rehabilitar. ¿Y por qué no rehabilita? Pues, fundamentalmente, porque no lo entiende como una necesidad. Entiende la necesidad específica de la accesibilidad perfectamente. Entiende la necesidad específica de la salubridad, incluso en términos de cuarto de baño o cocinas, ¿no? O sea, ni siquiera como la salubridad de elementos comunes, ¿no? Si no, sino la suya propia, ¿no? Y, por lo tanto, la toma de decisiones, sobre todo cuando muchas veces implica hacer una primera inversión en conocimiento del edificio, en documentación técnica, etcétera, es una cuestión que se escapa de sus necesidades más primordiales y, por lo tanto, uno de los mecanismos que queremos activar es este, ¿no? Es decir, oye, vamos a subvencionar de una manera muy importante todos estos documentos técnicos del libro de edificio existente, de incluso proyectos de rehabilitación, que activen la decisión, que apalanquen la decisión de las comunidades de propietarios para rehabilitar, ¿no? De manera que vayamos creando una cartera de proyectos que no solamente sirvan para que ahora activemos toda la cantidad de obras que podamos, porque puede haber más ayudas, habrá desgrabaciones fiscales que puedan activar por sí mismas ya la rehabilitación sin necesidad de toda la burocracia administrativa que suponen las concesiones de ayudas, ¿no? Y que muchas veces no llegan a tantos perfiles socioeconómicos que podrían rehabilitar solamente con una pequeña desgrabación fiscal más unos ahorros energéticos, es decir, que... Y una pequeña financiación privada, es decir, ese cóctel autónomo que tenemos que crear es en lo que estamos trabajando, ¿no? Y las ayudas hay que focalizarlas donde efectivamente no pueda funcionar ese cóctel, ¿no? Donde el nivel socioeconómico no permita acceder a financiación privada, donde no permita obtener ahorros energéticos, donde el potencial de las viviendas sea claramente desproporcionada a la inversión que tienes que hacer, es decir, donde no pueda funcionar la autonomía de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que en ese trabajo necesitamos todos los instrumentos, ¿no? Y también los regulatorios, ¿no? De manera que, bueno, esto yo creo que todas estas iniciativas que nos puedan proponer, además, nuevas regulaciones, aunque sean con esta cirugía, ¿no? Aunque sean con esta concreción, nos vienen estupendamente y suman, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, además, de sumar muchas pequeñas cosas. Yo creo que últimamente está saliendo ese mensaje, ¿no? De que las cosas complejas no se resuelven con soluciones simples, ¿no? Sino que suelen ser complejas. Y es cierto que aquí tenemos que sumar muchas componentes para conseguir un objetivo que es complejo y que, en este caso, doble, ¿no? Rehabilitemos y favorezcamos el mercado del alquiler, favorezcamos la dignidad de la vivienda y el estado de conservación de las viviendas, ¿no? Así que, bueno, estoy deseando, en cualquier caso, escuchar a Rosa María y, por supuesto, a Lluís y a todos vosotros. Así que no me enrollo más. De nuevo, enhorabuena, Rosa, y que, bueno, que sea muy provechoso el trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias, don Francisco Javier Martín Ramiro, director general de la arquitectura de vivienda y suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y damos paso ahora al señor Lluís Comerón, presidente del Consejo Superior de los Projejos Arquitectos de España. O cuando quiera, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Empezar agradeciendo la oportunidad de participar en esta presentación y, además, un poco cohibido, porque tenemos con el conocimiento académico, por un lado, y con Javier Martín, que por su experiencia en el ministerio seguro que es la persona que más conocimiento y más cosas sabe de rehabilitación y de cómo impulsarla. Voy a intentar hacer algunos comentarios, pero probablemente menos estructurales y más como notas al margen, sobre todo alrededor del libro, de la figura que el libro expone y de la utilidad que tiene el libro, que ha sido desde una perspectiva de todo aquello que te interesaría saber sobre el alquiler por renta y quizás no has tenido oportunidad de preguntar o no has sabido dónde preguntar. En el sentido, tres comentarios o tres consideraciones. La primera es absolutamente subjetiva y probablemente casual. Se produce esa casualidad de que yo personalmente ya alrededor del 92-95 y, además, por dos veces, utilicé algo parecido a esa figura. Primero, en el 92, para crear un primer estudio entre cinco equipos de arquitectos, en que, además, también hicimos algo que luego hemos sabido que se llamaba Coworking y, entre todos, nos unimos porque no podíamos pagar un solo estudio. Buscamos un piso para alquilar y con el propietario, como tampoco teníamos capacidad para pagar la renta, pero, en cambio, teníamos tiempo y ganas de hacer nosotros mismos la rehabilitación, llegamos a un acuerdo para lo que ahora sabemos que se llama rehabilitar por renta. Un acuerdo que probablemente no tenía... Y recuerdo, creo recordar que nos advirtió que la cobertura no era muy clara, pero, bueno, llegamos a un acuerdo. Se realizó en ese caso, además. Personalmente, ya no estoy en ese estudio, pero ha seguido siendo un espacio de ahora Coworking para estudios de arquitectos que, además, ha construido una relación estable de esa manera. Se han ido produciendo otras mejoras, como mínimo otra rehabilitación intensa, y siempre ha ido funcionando de esa manera, es decir, de aportando e ir sustituyendo pagos de alquiler o moderando subidas de alquiler a cambio de ir mejorando esa finca. Curiosamente, al cabo de pocos años, tres o cuatro, alquilé una vivienda en el portal de al lado, los dos en la calle Trafalgar de Barcelona. Uno primero fue en el 12, después en el 10 con un propietario distinto y volvimos a reproducir el mismo sistema. También el piso necesitaba una rehabilitación. En ese caso, no disponía ni de cédula de habitabilidad y, a cambio de hacerle la rehabilitación casi personalmente y de obtener la cédula de habitabilidad con el proyecto correspondiente, pues también llegamos a ese pacto, ya digo, no con esa estructura formal, pero sí en términos de buen acuerdo. Por eso, digamos, me gustaría empezar por eso, es decir, por acreditar y garantizar que funciona. En el sentido, por lo tanto, y permítanme la expresión, soy creyente y practicante. Creo firmemente en que es un buen mecanismo, pero además tengo esa suerte de haberlo practicado y de constatar que funciona. Por otro lado, y quizás, digamos, abundando o siguiendo el comentario que ha hecho el director general, me gustaría también trasladar una visión, una hipótesis del marco en el que vamos a estar en los próximos años. Y es ese marco que reflejaba el director general de mucha más rehabilitación que la que tenemos ahora. En estos momentos, estamos en números de rehabilitación, oficiales, de alrededor de 30.000 viviendas año. Cuando los datos que Javier Martín ha comentado antes son, es decir, hay que multiplicar eso como mínimo por un cero, ponerlo un cero y multiplicarlo por un poco más. Y depende de cómo lo veamos. Si nos planteamos el reto, ese son 7.000 viviendas en 27-28 años. Pero probablemente nos va a suceder lo que describe en la poría de Aquiles y la Tortuga. Estas son las que ahora sabemos que no cumplen con lo que queremos ahora. Pero entre ahora y 2050 vamos a cambiar nosotros y van a cambiar los requerimientos. Por lo tanto, entre ahora y 2050 tenemos que dar, por supuesto, que probablemente la mitad del parque construido español, la mitad de los 25 millones y medio de viviendas, van a tener que sufrir o van a tener que disfrutar de una rehabilitación y una rehabilitación relativamente intensa. Y eso es importante que hagamos difusión, que hagamos pedagogía, pero también que entendamos qué significa eso. Y eso significa acercarnos al ratio que fija la Directiva Europea para la rehabilitación energética, que es un 3% del parque anual. Un 3% del parque anual de viviendas española significaría 750.000 viviendas. Lo miremos por donde lo miremos y estamos hablando, como digo, de un escenario en el cual la dinámica de la rehabilitación debe ser muchísimo más importante, por un lado, para cubrir los objetivos energéticos, pero también para poder hacer un salto en accesibilidad cuando, y eso Sergio lo sabe mucho mejor que yo, tenemos 800.000 personas con graves problemas de accesibilidad, es decir, que no pueden salir solas de su casa y creo recordar que hay 100.000 personas en España que no pueden salir nunca de su casa ni con ayuda porque no tienen eso, es decir, y eso cuando se explica, yo creo que es bueno recordar que en realidad es el equivalente a una pena de cárcel por algo que no han hecho, es decir, sin ninguna culpa y subrayo y dramatizo un poco porque no son números, como decía, director general, son personas, personas que están en el centro de esa situación, pero además también deberíamos añadir la, digamos, no la accesibilidad tal como la hemos estado pensando hasta ahora, sobre todo pensando en personas con minusvalías específicas, sino en mi generación y permítanme que me ponga adelante en los baby boomers, en los boomers, en estos momentos los boomers nos vamos acercando todavía, lo vemos un poco lejos la jubilación, pero es que en 10 años tendremos 75 años y ya tendremos alguna dificultad de movilidad, pero es que en 20 años vamos a tener 85 años y nunca ha habido tanta gente mayor con una edad promedio tan alta que requerirán viviendas que no son las que tenemos ahora porque requerirán adaptaciones específicas a ese tipo de movilidad. Habitabilidad, la pandemia nos ha mostrado hasta qué punto tenemos espacios que no son aptos para la forma de vivir y trabajar que tenemos ahora y no lo van a ser en los próximos años y después de la pandemia porque el teletrabajo se va a quedar, formas de vida distintas, podríamos seguir con el tema de salud, de contaminación, etcétera. Con todo eso lo que quiero es plantear un escenario donde nuestro parque inmobiliario necesita una transformación radical, enorme y profunda y en ese sentido déjenme terminar con dos ideas o dos palabras. Primero sobre rehabilitación. Rehabilitación en los diccionarios acostumbra tener dos significados. Una es mejora, adecuación, pero la otra es reposición al estado actual, al estado inicial. por Dios no. Si rehabilitar es reponer al estado inicial, no lo hagamos porque precisamente nuestras viviendas, nuestros edificios lo que tienen es que dar un salto, tienen que adaptarse al siglo XXI porque están hechos mayoritariamente proyectados en el siglo XX y en muchos casos pensados con parámetros que arrancan del siglo XIX. Por lo tanto, necesitamos hacer ese salto. En el sentido de utilizar otra palabra y ya enlazando se ha puesto de moda la palabra resiliencia. Incluso en el plan de ayudas europeas de la propia Unión Europea estaba utilizando esa palabra de resiliencia como esa capacidad de responder. Bien, que por descontado no descarta la mejora pero sobre todo subraya responder a una incidencia externa sin perder calidad de alguna manera. En genética se usa bastante menos pero se usa otra palabra que es transiliencia y describen como transiliencia ya digo es un concepto que viene de genética el fenómeno que sucede en algunas poblaciones cuando reciben un impacto exterior y lo que hacen es dar un salto genético un salto genético importante es decir no se adaptan sino que saltan y evolucionan pienso que debemos utilizar los fondos europeos y esa oportunidad y pensar en la renovación de nuestras viviendas desde ese aspecto es decir como es un reto enorme y hay mucho trabajo por hacer y hay que transformarlas no solo reparar lo que su situación anterior sino prepararlas para las próximas dos generaciones es decir para los retos del siglo XXI creo que es necesario estar muy preparado y aprovechar cualquier oportunidad para dar ese salto y esa actitud de aprovechar cualquier oportunidad para dar ese salto requiere como ha dicho el director general hacerlo de todas las maneras posibles pero creo que una muy buena manera posible para dar ese salto es esa fórmula de digamos la reforma o las obras a cambio de renta tener esa esa opción disponible creo que nos que puede facilitar a los propietarios o también ser un instrumento de los de quien va a alquilar una vivienda para para hacer eso es decir esa vivienda está en unas determinadas condiciones puede o no ser susceptible de ayudas pero no está pasando pues hay que aprovechar cualquier cosa y en el momento que hay un cambio de la persona que alquila en el momento que hay una que hay cualquier movimiento debemos cogerlo al vuelo si cogerlo al vuelo significa que el propietario pueda cometer las obras fantástico pero yo creo que va a ser muy útil esa figura porque en muchos casos cogerla al vuelo puede significar eso puede significar un pacto entre el propietario y la persona que va a entrar para que conjuntamente y en realidad lo que se está planteando es eso para que conjuntamente desarrollen una acción de poner esa vivienda al día porque eso cuenta no solo con la necesidad y la capacidad o no del propietario sino también va a contar con algo clave poniendo a las personas en el centro que es con la ilusión de quien va a vivir allí y esa ilusión de quien va a vivir allí en realidad es un gran motor para que este tipo de cosas sucedan finalmente el tercer aspecto que es el que al principio me pedían en esta intervención que es el papel de los arquitectos yo creo que básicamente jugamos desde dos puntos de vista o aportamos en realidad desde tres uno como usuarios que fue mi caso pero seguramente ese será el caso particular en los casos generales por un lado en un aspecto de alguna forma de profesional de confianza que hace un acompañamiento global tanto sea al propietario como al es decir tanto por iniciativa del propietario como por iniciativa de quien quiere alquilar y sugiere eso porque y como en el además del libro se expone bastante bien es decir no es solo hacer un proyecto es gestionarlo es buscar la licencia es precisamente buscar ese acuerdo por lo tanto entendiendo que para que se produzca una una operación de ese tipo no es digamos son necesarias la concurrencia de varios factores y el entendimiento entre como mínimo dos operadores el propietario y quien bar y el arrendador la figura de un profesional de confianza que pueda integralmente acompañar en todo ese proceso creo que es clave para ponerlo fácil y en ese sentido como mínimo puedo acreditar la experiencia en haberlo hecho y en que digamos es una actividad donde los arquitectos creo que en los últimos años además tenemos una formación y una orientación clara ya digo al servicio o por iniciativa del propietario al servicio o por iniciativa de quien va a alquilar y casi siempre también en función de mediador es decir como pieza en medio que pueda ayudar a establecer esos equilibrios desde un punto de vista de gestión personal pero también desde el punto de vista de la competencia técnica que va a ayudar a evaluar costes y por lo tanto a cerrar los aspectos más formales y en la última consideración vuelve también a enlazar con esa idea de digamos del cambio cambio profundo y de la cantidad o de la necesidad de una transformación intensa de esas viviendas es subrayar que no estamos hablando ni de mantenimiento ni de lo que muchas veces entendía como rehabilitación que es el mantenimiento no hecho y acumulado durante muchos años hecho de golpe es importante creo volver a subrayar que en estos momentos rehabilitar es cambiar rehabilitar es preparar para el futuro si utilizamos palabras anglicismos recordad que en software empezaron a hablar primero del update y luego incluso del upgrade ya no era ni poner al día es mejorar prestaciones y eso es de lo que vamos a tener que estar hablando en rehabilitación en esa mejora de prestaciones en esa mejora de prestaciones es necesario que haya un técnico con la capacidad de entender esas prestaciones y no solo las prestaciones del presente sino las del futuro y no se trata de escoger el material del baño y el material de la cocina sino tener muy buena formación y eso genera digamos la necesidad de formación continuada de los técnicos y en concreto de los arquitectos para tener insisto claro cuestiones de accesibilidad pero también pero no solo de cómo poner el ascensor sino de esos requerimientos que vamos descubriendo para las personas mayores en digitalización en cómo incorporar la digitalización para que pueda ayudarnos en cuestiones de habitabilidad incluso también de accesibilidad y de mantenimiento es decir todas esas nuevas prestaciones que debemos intentar incorporar a los edificios existentes porque se los estamos pidiendo y se los vamos a pedir a los nuevos requieren cada vez un conocimiento técnico más extenso y especializado creo que ese es el otro papel del arquitecto por un lado el de profesional de confianza gestor persona que acompaña pero también el de tener esos conocimientos esa visión de las necesidades a presente y a futuro que probablemente no tengan porque no es su trabajo ni el propietario ni la persona que quiera arrendar y puedan hacer también ese servicio de previsión de necesidades y de poder equilibrar la capacidad que tenga ese edificio o esa vivienda de mejorar con los recursos económicos disponibles y el pacto posible de alquiler de renta a cambio de rehabilitación a cambio de obras resumiendo agradecer la iniciativa de la elaboración y de la redacción del libro porque creo que insisto que da en un momento adecuado como en términos americanos es el momentum para ese tipo de iniciativas y lo hace con un rigor por el que también quiero terminar felicitando a la autora y muchas gracias por haber permitido participar en esta presentación Bueno pues muchísimas gracias al señor Lluís Comerón que de la misma manera que el profesor Javier Martín han destacado digamos la importancia de la segura de rehabilitación por renta para promocionar la rehabilitación tan necesaria en nuestro país y nadie mejor para profundizar en esta cuestión que la propia autora del libro la doctora Rosa María García Teruela a quien le paso la palabra muchas gracias Buenas tardes muchas gracias a todos por compartir esta tarde con nosotros aquí hablando de vivienda y de rehabilitación primero de todo me gustaría agradecer al señor Martín Ramiro y al señor Comerón por haber aceptado la invitación de presidir este acto también a la editorial Tirando Blanc por la confianza en la publicación y por incluirla dentro de la colección de derecho a la vivienda que ya cuenta con ocho volúmenes gracias también por supuesto a todos ustedes por asistir y al profesor Nasarre tanto por las introducciones de este acto como también por ser una parte importante del resultado de este libro puesto que deriva de la tesis doctoral que llevé a cabo en la cátedra de vivienda bajo su dirección esa tesis de hecho se presentó el 29 de enero de 2018 ante el tribunal que fue formado por los catedráticos Pedro del Pozo Isabel González Pakanoska y Elena Barsevi pues bien el libro se centra como ya se ha ido comentando en el análisis de las cuestiones jurídicas específicamente de la denominada rehabilitación por renta esta figura que fue regulada por primera vez en la reforma de la ley de arrendamientos urbanos de 2013 permite que un inquilino con recursos económicos limitados que tal vez no tiene mucha liquidez pueda pagar el alquiler llevando a cabo obras de rehabilitación o reforma en la vivienda arrendada con ello se afrontan dos grandes retos por una parte la asequibilidad de la vivienda en alquiler especialmente importante en estos momentos en el que hemos visto el incremento de los precios del alquiler sobre todo en grandes ciudades y por otra la mejora del estado de mantenimiento del parque edificatorio porque muchas veces la parte propietaria no puede no tiene fondos para llevar a cabo esta rehabilitación o no tiene habilidades constructivas también mencionar que en Cataluña se había definido ya desde el 2007 el contrato de masovería urbana por el cual se cede una vivienda a cambio de obras de rehabilitación pero estaba previsto como una figura dentro de las políticas públicas de vivienda no obstante cumple la misma finalidad que la rehabilitación por renta incluida en la ley de arrendamientos urbanos que sería digamos la accesibilidad a la vivienda y a su vez la mejora del estado de mantenimiento esta doble finalidad no fue el único motivo por el que decidí aceptar y decantar mi investigación hacia ese tema ya hace ocho años para contextualizar en ese momento nos encontramos en 2013 por una parte ya llevábamos cinco años de crisis económica y de la vivienda con una media aproximada de unas 30.000 ejecuciones hipotecarias anuales mientras que los desautos por impacto de alquiler que inicialmente habían sido inferiores a las ejecuciones hipotecarias alcanzaron la cifra de 55.000 anuales en el año 2012 todo esto según datos del INE y del Consejo General del Poder Judicial por otra parte también en ese contexto se acababa de publicar las primeras disposiciones post crisis en materia de vivienda en concreto la moratoria de lanzamientos hipotecarios vía ley 1.2013 o la reforma de la ley de arrendamientos urbanos que hemos comentado en este contexto uno de los cambios que la Dirección General de Vivienda aceptó en su momento fue incorporar en la reforma de la ley de arrendamientos urbanos gracias a la participación del profesor Nasarre en la comisión de reforma lo que era la rehabilitación por renta que era el reconocimiento en la normativa especial de algo que ya se venía haciendo en la práctica entonces al comentar este tema con el profesor Nasarre además vimos que la figura podía ser de gran interés para muchas familias muchas familias que tras la crisis habían quedado en desempleo y muchas de ellas de hecho estaban especializadas en el sector de la construcción de modo que podían contribuir muy positivamente al desarrollo de esta figura y a poder acceder a una vivienda sin pagar una renta en dinero entonces decidimos pues dignificar el contrato ¿por qué? porque en la ley de arrendamientos urbanos solo se dedica un apartado de un artículo el 17.5 había algunas cuestiones dudosas sobre su aplicación y en Cataluña en referencia a la masovería urbana la ley por el derecho a la vivienda simplemente había definido este contrato sin darle ningún régimen jurídico aplicable así pues empezó todo el proceso de elaboración de la tesis que finalmente acabaría en el libro que se presenta en total aproximadamente unos cuatro años de investigación más un año y medio después de edición del libro de actualización de complementación durante el cual también tuve la oportunidad de participar en la elaboración de la guía metodológica de masovería urbana editada por la Diputación de Barcelona y periodo en el cual diversos ayuntamientos de hecho iniciaron planes piloto de masovería urbana o de rehabilitación por renta por ejemplo en Cataluña como es público no el caso de Manresa que en colaboración con Caritas pues crearon un programa piloto de masovería en que seleccionaban inquilinos vulnerables para poder acceder a viviendas y rehabilitarlas entre otros ayuntamientos además desde la cátedra esta figura la hemos ido recomendando en los planes locales de vivienda que hemos ido impulsando desde la cátedra cuando hemos detectado que ese municipio pues tenía un parque de vivienda degradado que tenía viviendas que inicialmente no eran disponibles porque no tenían un buen estado de rehabilitación pero que con una rehabilitación determinada podían introducirse y podían llegar a aumentar el parque de vivienda en alquiler entrando ya en el contenido del libro hemos intentado dar una una visión holística de la figura en la primera parte se lleva a cabo un análisis histórico de cómo se podía pactar o pagar el precio en un contrato de arrendamiento antiguamente antes de la ley de arrendamientos urbanos antes del código civil bueno desde el derecho romano en la segunda parte se analiza la naturaleza jurídica de la rehabilitación por renta puesto que la jurisprudencia lo había estado calificando como un contrato complejo diferente al arrendamiento y además se aprovecha para analizar otras instituciones de derecho comparado en otros países y también con la más soberbia urbana que sería como he comentado el equivalente en Cataluña para las políticas públicas de vivienda luego en la tercera parte se analizan las cuestiones de compatibilidad de la rehabilitación por renta con los derechos que la ley de arrendamientos urbanos prevé para el inquilino por ejemplo en referencia pues al desistimiento a la duración mínima a la actualización de la renta etcétera y finalmente en la cuarta la cuarta parte se analizan otras cuestiones de relevancia diferentes a la aplicación de la LAO por ejemplo la aplicación del procedimiento de desahucio por falta de pago la tributación régimen de responsabilidades etcétera etcétera en definitiva no solo se ofrece el lector una visión de cómo encajar esta figura en el marco de la propia LAO en el marco de lo que es la redacción del contrato en sí sino también intentamos ofrecer todas las cuestiones conexas como cuestiones tributarias de desahucio de responsabilidad civil etcétera y al final de todo del libro se añade una propuesta de reforma normativa y un modelo de contrato con recomendaciones para las partes para evitar alguna de las problemáticas detectadas para que las puedan tener en mente ya antes de llevar a cabo el contrato a ver como suele suceder en un trabajo de investigación la elaboración de este libro no ha estado exenta de dificultades en la rehabilitación por renta existían y existen diversas cuestiones complejas que no habían sido analizadas premiamente ni por otros autores ni por los tribunales de hecho me acuerdo particularmente de una de las cuestiones que tardé casi dos años en poder resolver en concreto como saben la LAU al reformarse en 2013 reguló la posibilidad de que el inquilino desistiese del contrato es decir que si sin justificar causas si por ejemplo tenía que irse a otra ciudad por temas laborales o porque necesitaba otro tipo de vivienda más adecuada a su perspectiva familiar pues se podía ir a partir del sexto mes claro la cuestión era ¿qué pasa si el inquilino que paga con obras ejerce su derecho de desistimiento? ¿no? eso era un ejemplo de alguna de las cuestiones complejas que nos encontramos el desistir no es incumplir el contrato por el hecho de que el arrendatario esté ejerciendo un derecho no significa que esté incumpliendo pero por otra parte es posible que el trabajo que ha hecho el inquilino hasta ese momento pues no equivalga al tiempo al tiempo de uso que ha venido haciendo de la vivienda o que incluso haya terminado las obras y no haya aprovechado todo el tiempo que realmente tenía para usar esta vivienda bien este era un ejemplo de alguna de las cuestiones complejas de hecho en algún momento tuve que apartarla trabajar en otras cosas para digamos para continuar el trabajo de investigación y finalmente retomarla para poderla acabar bien en el libro se han incluido todas estas cuestiones complejas el lector podrá dar respuesta al leer la obra a cuestiones como las siguientes por ejemplo históricamente se podía pagar un alquiler con algo diferente al dinero cuál es el origen de este tipo de contrato o por qué se decidió introducir la masovería urbana en la ley de derecho a la vivienda también se puede resolver si se trata realmente de un contrato de arrendamiento si lo tienen regulado en otros países y si ha funcionado qué problemas legales surgen cuando aplicamos la normativa de arrendamientos urbanos qué pueden hacer las partes que están en sus manos para minimizar los posibles riesgos del contrato cómo se puede efectuar un control y un seguimiento de las obras también qué puede qué puede si se puede seguir o no el procedimiento de desahucio por falta de pago previsto en la ley de enjuiciamiento civil si el inquilino no lleva a cabo las obras qué garantías tiene el propietario de que las obras se realizarán conforme a lo pactado etcétera etcétera son algunas de las cuestiones teniendo en cuenta el tiempo de este acto y de la intervención me gustaría solamente avanzaros pues algunos de los resultados para bien para más que nada para que conozcáis algún resultado del que se obtuvo y que está reflejado en este libro en referencia al aspecto histórico antes se ha comentado que la rehabilitación por renta este pago de la renta con obras de rehabilitación era algo que se llevaba haciendo en la práctica esto es cierto lo que pasa que aunque pudiera parecer que hace siglos en una economía más basada en la permuta era usual pagar los arrendamientos con cosas distintas al dinero realmente no eras igual menos no en el marco del arrendamiento de hecho tradicionalmente tanto el derecho romano como posteriormente el derecho medieval exigían que el pago del alquiler fuese en dinero lo que pasa que este posible pacto con pago con rehabilitación no se llevaba a cabo en el alquiler se llevaba a cabo en contratos agrarios por ejemplo la anfiteosis entonces se insertaba una cláusula conforme el inquilino aparte de conrear por ejemplo se obligaba a mejorar a mejorar el terreno a mejorar la plantación etcétera claro obviamente los tiempos cambian ya abandonamos esta economía centrada en el sector agrario y esto va pasando a el alquiler como lo conocemos y se va insertando en la práctica de un alquiler de vivienda normal y corriente pero no fue hasta el 2013 que se dio carta de naturaleza a esta figura en el marco de la ley de arrendamientos urbanos y que se protegió a los inquilinos que pagaban de esta forma ¿por qué? porque antes antes del 2013 si un inquilino en principio pagaba llevando a cabo obras de rehabilitación no se le aplicaban las disposiciones de la lao de modo que no tenía derecho a la duración mínima de cinco años en ese momento no tenía derecho a la elevación de la renta conforme a un plan al derecho de adquisición preferente etcétera etcétera también en referencia a los motivos para regular la masovería urbana en Cataluña que está prevista como una medida de las políticas públicas de vivienda parece que el origen de la masovería urbana no estaría en la tradicional masovería rústica catalana por la cual una persona se obligaba a conrear un campo y aparte a vivir en la masía que estaba allí mismo sino que fue impulsado por el sector social basándose en los denominados contratos de confianza de Ginebra ese ayuntamiento suizo lo que había hecho es en algunos edificios municipales que estaban ocupados había hecho contratos con los ocupas para que estos se comprometiesen a rehabilitar ese edificio municipal que conseguían los ocupas a cambio bueno legalizar su situación entonces esto se vio por algunas asociaciones y le dieron el nombre de masovería urbana posteriormente este impulso hizo que a través de una enmienda se añadiese a la ley por el derecho a la vivienda de Cataluña también si miramos a nivel de otros países la rehabilitación por renta no la tienen regulada tal como la conocemos aquí aunque sí que existen figuras similares por ejemplo en Francia cuentan con el baila rehabilitación es decir el alquiler para rehabilitar en su código de la construcción y rehabilitación pero tiene características diferentes su finalidad es que el propietario ceda a una entidad gestora de vivienda un inmueble esta entidad lo rehabilite y posteriormente se compromete a alquilarlo a un inquilino social según la legislación francesa este contrato tiene un plazo mínimo de 12 años porque es el mínimo que el legislador consideró que era necesario para amortizar las obras y a partir de este momento pues durante un plazo determinado ese inmueble una vez rehabilitado será será alquilado a inquilinos sociales pasando los filtros de ingresos etcétera etcétera también en Francia en su normativa de arrendamientos tienen la denominada clausula trabajo que se percibe es una cláusula que pueden pactar las partes para que el arrendatario asuma el mantenimiento el mantenimiento de la vivienda pero no se trataría de recuperar las condiciones de habitabilidad o de rehabilitarla etcétera sería simplemente una cláusula de excepción de la obligación de mantenimiento del propietario de modo que la asume el inquilino que consigue el inquilino a cambio puede conseguir una pequeña reducción de la renta etcétera este tipo de cláusula en concreto en Bélgica también la tienen con la misma naturaleza como una excepción de la obligación de mantener otro de los resultados del libro ha sido ver cuando la aplicación de la normativa de arrendamientos urbanos podía conllevar alguna problemática para las partes en el libro encontrarán tal y como os comparto ahora en un momento encontrarán este esquema en el que bien todas estas estas ramas son disposiciones de la lau en verde hemos destacado aquellas disposiciones de la lau que no conllevan ningún tipo de problemática con la rehabilitación por venta luego tenéis en amarillo aquellas que son dudosas que requieren de una interpretación integradora para que no afecten negativamente alguna de las partes y luego en naranja oscuro aquellas disposiciones que idealmente requerirían de alguna mejora legislativa para evitar ciertos problemas para las partes a título de ejemplo no habría inconveniente en las prórrogas del contrato obligatorias de cinco años que nos regula la lau ni en la actualización de la renta ni en el cálculo de la ciencia obligatoria etcétera algunos de los ejemplos de las que están en amarillo de las que requieren algún tipo de interpretación favorable a las partes para que no causen problemas serían por ejemplo los supuestos de subrogación del cónyuge en crisis matrimoniales ¿por qué? porque como saben si si una pareja se divorcia y por ejemplo uno de los cónyuges será el titular del alquiler según la legislación de arrendamientos urbanos bueno y aparte según el propio derecho de familia se le puede dar el uso de la vivienda al otro cónyuge entonces en ese momento lo que prevé la legislación de arrendamientos urbanos es una posible subrogación esta subrogación que implicaría que el otro cónyuge que en principio no era obligado a llevar a cabo las obras tenga que realizarlas y bien aquí sí que puede haber cierta problemática por ejemplo si quedan pocos meses de alquiler y la obra todavía no había estado ni empezada y luego tenemos en naranja pues las disposiciones que comentábamos que pueden tener bueno que idealmente requerirían una reforma idealmente algunos ejemplos lo que comentamos antes del desistimiento del contrato de que el inquilino ejerce su derecho de desistir de irse a partir del sexto mes y las obras pues pueden o no estar acabadas o ni haber empezado o estar del todo acabadas etc o también cuestiones de finalización del contrato antes del plazo pactado claro estas cuestiones como comento idealmente requerirían de una reforma no sé si tal vez la nueva ley de vivienda que está prevista pues sería una buena ocasión igual para introducir alguna de estas reformas por ejemplo limitando un poco el derecho de desistimiento mientras se amortizan las obras pero preveyendo otros mecanismos para ofrecer flexibilidad al inquilino como la cesión del contrato etcétera etcétera entre otras cuestiones finalmente me gustaría mencionar brevemente algunas recomendaciones para las partes de las que hemos incluido en el modelo de contrato para cuando que tengan en cuenta cuando pacten la rehabilitación por renta primero de todo sería importante la designación de un périto un experto por ambas partes que estén de acuerdo que puede ayudar ya no sólo a la elaboración de un posible presupuesto de las obras sino también hacer el seguimiento de las mismas a determinar si se ha cumplido conforme a lo pactado etcétera etcétera una figura de apoyo para las partes luego también que pacten expresamente cuál es la renta media de ese contrato la renta mensual cuál es el presupuesto de la obra presupuesto cerrado y el plazo de amortización es decir durante cuánto tiempo podrá el inquilino vivir sin pagar una renta en dinero que esto se calculará haciendo la equivalencia entre el valor de las obras dividido por el valor de cada mensualidad y luego también una de las recomendaciones más importantes es que la entrega de las obras preferentemente no se haga al final del contrato es decir que se intente hacer como un calendario de entregas parcial ello permite un mayor seguimiento de la obra por parte del arrendador por ejemplo en vez de requerir una rehabilitación total de la vivienda los cinco años en el que durante estos cinco años el propietario no sabrá si se está llevando a cabo si no etcétera sería preferible pactar por ejemplo que durante los primeros seis meses pues se entregue la rehabilitación de la cocina luego al cabo del año la rehabilitación del baño luego al cabo de un año más pues otro tipo de obras de modo que esto mismo sirva como un mecanismo de fijación de un calendario un calendario entre las partes de modo que se puede ir verificando que todo funciona y esto da una garantía también al propietario que en el momento que vea que hay una parte de la obra que no se ha llevado a cabo pues tenga los mecanismos para poder reaccionar y no encontrárselo al final del contrato bien en definitiva estarán más o menos las cuestiones que quería comentar se ha intentado ofrecer una visión integral de la figura tanto para operadores jurídicos como para especialistas en políticas de vivienda y para la propia ciudadanía la rehabilitación por renta consideramos que puede ser una solución para aumentar el parque de vivienda disponible no sólo en las ciudades con núcleos históricos que estén deteriorados sino también por ejemplo en zonas rurales de hecho se está viendo con la pandemia que las preferencias de vivienda de parte de la población gracias al teletrabajo se están focalizando hacia los pueblos o hacia zonas más rurales pero uno de los problemas que se encuentran al intentar hacer esa transición es que en esas zonas hay poca vivienda disponible y parte de la que existe normalmente está en mal estado de rehabilitación entonces incluso se podría plantear el uso de esta figura para bien para combatir la despoblación en estas zonas y para dar respuesta a esta nueva demanda que está surgiendo tras la crisis del coronavirus pues bien esperamos que el libro os resulte de interés que contribuya también a la difusión de la figura a la mejora del acceso a la vivienda de la población y obviamente al parque de vivienda disponible muchas gracias a todos por vuestra atención bueno pues muchísimas gracias doctora García para los que dispongan ya del libro el gráfico que nos ha enseñado está en la página 383 ahí está digamos ahí está la condensación digamos de todas las actividades o sea de todo el desarrollo y el análisis que hace la autora artículo por artículo al lado y cómo esta figura se imbrica ahí bueno hemos dejado teníamos previsto cinco minutos si alguno de los asistentes quiere participar quiere hacer algún comentario pregunta indicación a la autora o alguno de los ponentes es el momento si quieren hacer mejor para llevar cierto orden levantar la mano digital esta que tiene aquí arriba como no les veo a todos no sé si levantan la mano y entonces va a ser un lío a ver aquí una mano déjenme mirar poco a poco xavier andaba sí bueno primero felicitar a la doctora hace un tiempo ya que conozco la cádebra y sé del trabajo que hacen y siempre es un placer poder participar en un evento como este eso es lo primero pero bueno sobre el desarrollo del tema sí que le quería preguntar a la doctora un poco por mi de formación profesional actualmente como estoy en la agencia de habitacha y estamos hablando también del tema de la ley de contención de rentas y de cómo funciona el índice de referencia entonces mi consulta es en relación a el depósito de las fianzas que hay que hacer en el Instituto Cadáver del Sol y cuando hablamos del depósito de las fianzas es un depósito que especifica exactamente cuál es la renta que fija el contrato pero el depósito se hace en metálico entonces eso cómo lo contempla en su trabajo y cuál es la resolución sobre este tema muchas gracias y de nuevo felicidades y enhorabuena muchas gracias por la cuestión muy interesante de hecho es una de las cuestiones planteadas porque por una parte claro nos encontramos esta exigencia de la fianza obligatoria de mínimo un mes en los arrendamientos de vivienda y por otra parte que en principio en estos contratos el inquilino pues tal vez no tiene esta liquidez para pagar esta mensualidad de fianza otros costes etcétera etcétera entonces en estos casos por una parte sí que es verdad que a pesar de que se pague haciendo una obra necesitamos que exista una renta fijada mensual esto viene porque primero la figura del arrendamiento requiere un precio cierto y segunda la laura requiere una fijación de la renta entonces las partes sabrán exactamente en principio cuál es la renta media digamos la renta mensual que corresponde a ese contrato de alquiler en el libro hemos previsto qué sucedería en caso que no lo hubiesen fijado tipo sólo han pactado las obras entonces simplemente haciendo un cálculo un cálculo matemático de a cuánto equivalen las obras cuánto tiempo se ha pactado de contrato etcétera allí prevemos diversas situaciones para calcular la renta media digamos que han pactado entonces partimos de que sabemos esta renta mensual que las partes han fijado independientemente de que luego se pague haciendo obras o no esto sería la base para para depositar la fianza luego en el esquema una de de las cuestiones que estaba de hecho en amarillo es precisamente esta prestación de fianza por una parte el inquilino claro puede ser que esté en una situación que no tenga liquidez suficiente para prestarla pero por la otra la laud no se lo exige y luego también pues el depósito de fianza es autonómico también exige este depósito de fianza entonces hoy por hoy en la rehabilitación por renta el inquilino tendría que pagar esta fianza en metálico conforme o bien a la renta que han determinado o bien al cálculo que proponemos en el libro simplemente dividiendo el presupuesto de toda la obra por el tiempo contractual pactado lo que proponemos como como posible reforma es que en los casos de la rehabilitación por renta esta fianza se pueda esta fianza en metálico se pueda sustituir por otro tipo de garantía que no requiera de liquidez por ejemplo igual que tenemos las garantías adicionales en la ley de arrendamientos urbanos que pueden ser desde seguros a avales etcétera etcétera pues una de las cuestiones que prevemos es que se tenga en cuenta esto y que la mensualidad de fianza obligatoria se puede prestar de forma distinta a lo que es un ingreso metálico de la mensualidad solo para estos casos en concreto en que se pretende hacer una rehabilitación por renta muchas gracias igualmente por la pregunta Xavier muy interesante muy bien como veo entre la audiencia personas bueno tenemos presidente del colegio de ministros de fincas tenemos secretarios de las más de la opción urbana por si se interesa a partir de la página 537 la autora propone un modelo de contrato de manera que se puede recomendar a los clientes a las personas que vengan por allí y dicen mira tengo una vivienda que está en muy mal estado e incluso comentaba la autora que pues que tengas un ocupa que bueno dice que no hay manera de regularizar aquello que eso se va a pasar ahí meses o lo que sea o una vivienda rural bueno pues y una salida para regularizar estas situaciones para viviendas tan fuera del mercado para que no cumplen ni los mínimos para conseguir la cédula de habitabilidad es hacer una revisión por renta ahí no hace falta ni ayuda pública ni nada de nada sino que es un contrato privado mejor si se consigue algún apoyo a nivel municipal y tal pero si no pues no hace falta y bueno pues nada aquí tienen a partir de la página 537 nos comentaba la autora que había pues un modelo de contrato pues aquí lo tienen también señor Andrés Andrés La Bella y no sé si hay alguna pregunta más pero tendríamos que ir cerrando brevemente Rosa felicidades por tu trabajo fenomenal te planteo una pregunta muy puntual ¿tú crees que sería una garantía para el inquilino que paga con obras inscribirlo en el registro de la propiedad si es por un plazo largo? Gracias por la pregunta Andrés y por la felicitación bien aquí una de las cuestiones que nos encontramos durante el proceso de tesis es que en su momento antes de la reforma de la LAO en 2019 la venta de la vivienda extinguía el contrato si el contrato no había sido inscrito en el registro de la propiedad cosa que sucedía casi en el 99% de los casos era muy complicado que las partes inscribiesen su contrato en el registro ¿qué sucedía? que si se vendía la vivienda y el nuevo comprador decidía poder poner fin al contrato allí igual las sombras pues lo mismo igual ni habían empezado igual estaban por hacer y esto conllevaba un proceso judicial de restitución que podía ser perjudicial esto vimos bueno después de con la reforma de la LAO en 2019 esta problemática se mitigó porque a partir de entonces aunque el contrato no está inscrito en el registro igualmente vincula por el plazo mínimo de 5 o 7 años al nuevo comprador lo que sí que sucede es que a partir si la duración del contrato es más larga de esta duración mínima de estos 5 años para arrendador persona física o 7 años para arrendador persona jurídica a partir de aquí sí que entrará en juego el registro de la propiedad es decir se va a valorar si el adquirente es de buena fe o no entonces puede ser conveniente para las partes cuando se prevea que esta rehabilitación por renta tenga una duración superior a 5 años entonces sí que en este momento sería interesante porque ante una hipotética venta de la vivienda ese contrato también vincularía al nuevo comprador y por lo tanto no tendríamos que finalizar la rehabilitación por renta anticipadamente y nos evitaríamos toda la problemática de la restitución de prestaciones de calcular cuánto valen las obras si son aprovechables etcétera pues muy bien si hay ninguna cuestión más pues daríamos por cerrado el acto no soy antes volver a agradecer a don Francisco Javier Martín Ramiro y al señor Luis Comero en Graupera su participación en este evento en esta presentación yo creo que nos hemos quedado con muchas ideas lanzadas por todos los que habéis intervenido que la rehabilitación es muy importante que hay que potenciarla que ojalá nos llegue ese dinero prometido de la Unión Europea utilizado para el tema de la rehabilitación también para la accesibilidad de las personas con discapacidad para la gente mayor que la rehabilitación por renta es una figura que puede apoyar ese proceso de rehabilitación tan necesario y nos decía Luis que la mitad de los 25 millones de viviendas en pocos años hay que rehabilitarlas todas entonces cuanto más instrumentos tengamos mejor quizás el decreto este de las ayudas pues puede mencionar esta figura como una posibilidad pues eso para incluso regularizar situaciones de ocupas vivienda rural vivienda urbana fuera de mercado para no conseguir la cédula bueno es una figura bueno que tiene yo creo que una flexibilidad enorme y tiene un gran recorrido y creo que en el libro pues de la doctora García Teruel pues da las claves para que esta figura funcione y para que se generalice en cualquier caso bueno muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima muchas gracias a todos gracias gracias enhorabuena enhorabuena